Música 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 Gracias. 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 La ceremonia de donadores, patrimonio material de la humanidad, es de origen mexicano, y ha sido practicada por diferentes grupos étnicos mesoamericanos. Es una ceremonia en la que se pide a los dioses por la fraternidad de la tierra. La ceremonia de donadores es parte de la cultura cultural y herida de la humanidad de la región mexicana, y ha sido practicado por diferentes grupos étnicos mesoamericanos. ¡Aplausos! 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 Aplausos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.